Os invito a una lectura tan poco fuerte. O tengo que hablar yo en tono suave como el arpa o está demasiado fuerte. Bueno, ahí sonido va a arreglarlo. Bien, os invito a una lectura de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. No es difícil encontrar el libro de Apocalipsis y tampoco el capítulo 3. Pero quiero deciros antes de la lectura que en mi tarea de escribir esa teología sistemática estoy metido con el volumen que tiene que ver con los ángeles. Y claro, donde mayor número de citas sobre ángeles hay en el Nuevo Testamento es Apocalipsis. Y de forma especial, en cada una de las cartas de Cristo a las iglesias hay una mención a un ángel, al ángel de la iglesia. Sé que es complejo determinar qué es eso. Pero eso me ha obligado a la lectura de las siete cartas de Cristo a las iglesias. Y si el Señor lo permite, pienso con su ayuda, cada vez que tenga que predicar, voy a tomar una carta de las siete del Apocalipsis. La característica principal de esas cartas es que Cristo avisa a la iglesia de obstáculos en el camino, de riesgos en el camino, de elementos que pueden surgir y que de alguna forma alteran la marcha de la iglesia. Por tanto, debemos acercarnos a ellas de esta manera, para considerarlas como un faro que Dios pone en el camino para que no tropecemos en lo que otros en la historia han tropezado. Y alguien me dice, ¿por qué no empiezas con la carta a Éfeso? Bueno, porque tenía en mente esta carta, he pensado en ella y quiero dejarla con vosotros esta mañana. De manera que tal vez cuando tenga la exposición de las cartas, a lo mejor saltamos esta. Pero en principio quiero tomarla hoy porque es una carta que, entre otras cosas, no tiene ninguna advertencia de problema en la iglesia. Aparentemente, a todas ellas tengo, ¿tengo contra ti qué? Pero aquí, en la iglesia, a Filadelfia, no dice nada el Señor. Leo el pasaje. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Mira, yo sé tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mira, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está para venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, que vengo enseguida. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venza, yo le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las cartas, estas siete cartas, tienen una característica única. No las escribe Juan, ni las escribe un profeta. Las escribe Cristo. Y Cristo, por medio de Juan, escribe a siete iglesias. No es que haya un reconocimiento histórico, de modo que esta carta era para Filadelfia y para mí no dice nada. No, es un panorama de la iglesia en cualquier momento aquí en la tierra. Este mensaje, en este mensaje de la carta a Filadelfia, no se menciona ninguna acusación. No hay ninguna denuncia de parte del Señor. Pero sobre todo, esta carta es un mensaje de aliento. Tres cosas hay en ella, como en todas las iglesias. El bosquejo de las cartas a las iglesias es el mismo. Primeramente, la iglesia y el Señor. En segundo lugar, el mensaje. Y en tercer lugar, la demanda. Primeramente, la iglesia y el Señor. Escribe a la iglesia en Filadelfia. El nombre es un nombre interesantísimo. Amor fraterno. De esta manera, Cristo habló de la iglesia. Os van a conocer por una razón. Porque asomáis los unos a los otros. El amor fraterno es el motor que mueve a Dios para la salvación del hombre. Dios nos ha salvado por amor. Sin mérito alguno por nuestra parte. Y aquellos que están en identificación con Cristo, que viven a Cristo, están involucrados en una expresión de Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Por tanto, si Cristo es amor, el creyente tiene que amar. No se trata de un mandamiento. A mí, personalmente, me gustan muy poco los mandamientos. Bueno, yo soy así. Cuando me mandan, me pongo un tanto nervioso. Pero, especialmente, cuando me mandan en casa. Pero, cuando esto ocurre, que me pongo nervioso, sé como brujo, legal, temporal, etcétera, etcétera. El creyente no obedece nada por mandamiento. Obedece por amor. Y esta es la grandeza del servicio cristiano. Yo no amo o no sirvo para ser alabado o no sirvo para que me reconozcan. Yo sirvo porque Cristo, por amor, me sirvió a mí. ¿Comprendéis la dimensión? Por eso Cristo dice, el distintivo de la iglesia es este. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviéseis amor, los unos, para con los otros. Esta Filadelfia es una ciudad que no tenía la importancia de las grandes ciudades de Asia Menor. Había un entorno idolátrico absoluto en ella, como en todas las iglesias del mundo greco-romano. Perdón, no las iglesias, los pueblos, las ciudades del mundo greco-romano. Y en esta ciudad había un santuario y un altar, que era bastante famoso, dedicado a Baco. ¿Sabéis quién es Baco? El dios del jolgorio, del vino, de la borrachera, de la orgía, del pecado. Ahí hay un templo dedicado a él. ¿Quién fundó la iglesia? No se sabe. Puedes leer historia de la iglesia desde la patrística y no vas a encontrar quién fundó esta iglesia. Se supone que debió haber sido fundada por personas de Éfeso, cuando Pablo estaba en Éfeso. De modo que llevaron el Evangelio, allí se estableció una iglesia. Viene la persecución primera, especialmente la persecución de Trajano, un emperador romano que nació en España. Es uno de los emperadores españoles. Y este Trajano tuvo una virulencia especial contra las iglesias. ¿Sabéis la única iglesia que no fue afectada por esa persecución? Filadelfia. Y luego ya no están los romanos, si vienen los otomanos a conquistar toda Asia Menor. Y la única iglesia que no fue atacada por los otomanos fue Filadelfia. Y nota que aquí dice, por cuanto tú has guardado mi palabra, etcétera, etcétera, yo te guardaré de la hora de la prueba. Es verdad que esto tiene una proyección escatológica futura, pero aquí hay una gran verdad. Dios guarda a su iglesia, porque Dios cumple su promesa. En segundo lugar, la iglesia es esa. ¿Qué es el Señor? En cada carta el Señor se presenta de una manera diferente. Y en esta ocasión el Señor se presenta primeramente como el santo, versículo 7. Así dice el santo. Nota que este adjetivo, también es nombre, pero aquí el adjetivo santo tiene delante un artículo determinado. El santo. No dice un santo, dice el santo. ¿Qué significa? Que es el único santo de esa manera. Es el título por el cual Dios es adorado en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 6 y versículo 3, el profeta describe la adoración de los serafines delante de Dios y dice que el uno al otro gritaba, es decir, hablaba, había un diálogo. La idea allí es muy interesante. Es como un círculo de adoración que comienza por este lado y va llegando al otro y continúa en sentido contrario y cada uno de los adoradores ángeles perfectos dicen santo, santo, santo. A Dios se le proclama por su santidad mucho más que por cualquier otra de sus perfecciones. Por tanto, la Biblia llama en el Antiguo Testamento a Dios el santo. Si vas a Isaías 40, 25, encuentras allí un mensaje que Dios da y al final dice, así dice, el santo. Es decir, el único que es santo y que de esa manera tiene que ser considerado. Fue uno de los nombres dados a Cristo. ¿Dónde? En la Anunciación. Le dice el ángel a María, por tanto, lo santo o el santo que nacerá, ese de ser santo como está en Reina Valera 60, el santo ser, la palabra ser no está en ningún original. Lo que está diciendo es lo santo, lo absoluta, lo infinitamente santo con artículo neutro. Lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es uno, es un nombre único. Solo Dios puede ser llamado de esta manera. ¿Quién habla? Dios. Dios dice, lo dice el santo. En segundo lugar, añade otro calificativo. Además de santo, el verdadero. Otra vez con artículo delante. El único que es así. De la misma manera, nadie puede ser la verdad más que Dios. Por tanto, nadie puede ser el verdadero más que Dios. Dios no dice la verdad solo. Dios es verdadero. A ver si puedo explicar esto. Dios no puede dejar de ser verdadero porque dejaría de ser Dios. O sea, Dios no es verdad porque dice verdades. Dice verdades porque es verdad. ¿Entendéis la diferencia? Dios no es amor porque ama. No, no. Dios ama porque es amor. Y no tiene otra opción más que esta. El verdadero. Si tú vas a la Biblia y al Nuevo Testamento especialmente, encontrarás este calificativo muy directamente vinculado a Cristo. Él es, dice Juan 1.9, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Capítulo 6 de Juan, él es el pan de vida, el verdadero pan de vida. Capítulo 15, versículo primero, yo soy la vid verdadera. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 20, él es el verdadero Dios y la vida eterna. Por tanto, ¿quién habla a la iglesia? El santo. En segundo lugar, el verdadero. Por tanto, todo cuanto va a decir que es verdad absoluta. A veces nosotros, desde nuestra mejor óptica, decimos una cosa y no es exactamente así. Porque tenemos fallos. Pero Dios dice esto es así y eso es verdadero. Tercer calificativo, el que tiene la llave de David. ¿Sabes lo que significa eso? Siempre que se vincula a Cristo con la llave de David, se está vinculándolo con el soberano. Dios ha dicho, Salmo 24, he establecido ya mi rey sobre Sion, mi monte santo, ¿quién es? Cristo. Y Cristo es el rey de reyes y el señor de señores. Por tanto, el que escribe es el Mesías, el heredero del trono de David, que Dios estableció como rey y cuyo trono está en la majestad de las alturas. En él, en este verdadero rey, se cumple toda la profecía. Isaías, capítulo 22, versículo 22. Notas que hemos leído antes, he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. A veces consideramos a Cristo como el Dios bonachón, el bueno que viene al mundo para darnos una caricia, para salvarnos, para transformarnos. Cristo es el Dios soberano, manifestado en carne. Nadie puede oponerse a su voluntad. Él abre y ¿qué? Nadie puede cerrar y cierra. Y nadie puede abrir. El Dios de la historia. Es el Dios sentado sobre el trono de gloria. Yo veo un mundo, y es lógico, humanamente hablando es así, veo un mundo muy inquieto. Pones la televisión. Ayer un problema, hoy otro problema en el mismo lugar, mañana otro problema en otro sitio. Y el mundo dice, pero ¿cómo vamos a encontrar solución al problema? Los reinos del mundo, todos, sin excepción ninguna, están bajo el control de Satanás. No creas que hay algún reino en donde se practique una vida conforme a la voluntad de Dios. Juan dice que todo el mundo, el mundo entero, yace, descansa en el maligno. Y la figura es interesantísima. Es como un niño pequeño que está acostado en el regazo de su madre y se duerme. Así el mundo y los reyes del mundo son así, controlados por Satanás. Escucha a Satanás. Satanás viene a Cristo y que le dice, los reinos del mundo y su gloria son míos. ¿Por qué? Porque a mí me fueron entregados. En derrota, el hombre entregó a Satanás el control de los reinos del mundo. Cristo no dijo a Satanás mentiroso. No dijo eso. Lo que Satanás pretendía en aquella tentación es que Cristo no fuese a la cruz. Tú vienes a la cruz para recuperar el reino. Yo te lo doy. No hay problema ninguno. No te olvides, por favor, de esto. No hay sociedad política en el mundo que no esté bajo el control de Satanás. Pero encima, sentado en su trono de gloria, está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo es el Dios de la historia. Segundo, está el mensaje. El mensaje a esta iglesia comienza con una palabra de atención. Versículo 8. Yo sé tus obras. Nota algo importante. Hay versiones que traducen, porque es que yo sé tus obras suena raro. Ese verbo ahí es muy extraño. Y lo traducen por yo conozco tus obras. Pero lo que está diciendo aquí Cristo es, yo sé la razón de tus obras, el número de obras, la base de las obras, la forma de las obras, la capacidad de las obras. Yo sé lo que tú estás haciendo. No, te conozco íntima y perfectamente. Y como conozco tus obras, tengo una palabra de ánimo para ti. Hoy he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y ahora te paras delante de la puerta y te preguntas cuál es la puerta. ¿Qué puerta abrió Dios para la iglesia que nadie puede cerrar? Y comienzas a pensar y te das cuenta que hay varias facetas, digamos así, o varios terrenos de acceso por esa puerta a bendiciones especiales. Primero, la puerta que Dios abre y nadie cierra es la puerta de la comunión con Él. Es decir, en la medida en que tú tengas comunión con Dios, tienes comunión con los hermanos. Lo dice Juan. Carta primera de Juan. Dice, nuestra comunión es verdaderamente con quién. Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por tanto, vinculados con Dios, cada uno de los creyentes en esa misma posición, ¿qué ocurre? Hay comunión los unos con los otros sin esfuerzo ninguno. Y Dios dice, yo he abierto esa puerta. Nadie la puede cerrar. Dios abrió para la iglesia una puerta que nadie puede cerrar, que es la puerta de la oración. Puede ser que un creyente esté preso en una cárcel como Pablo. Con sus pies en el cepo, sujeto con cadenas en el interior de la mazmorra más protegida de la cárcel. Puede ser que esté aislado. Nadie puede impedir que esté orando. De ahí que Cristo enseña a orar sin cesar. A veces nosotros pensamos que orar es ponerse de rodillas y decirle, Señor, te voy a decir algo. Y Él dice, bueno, dímelo si quieres, pero yo ya lo sé. Orar es estar en comunión continua con Dios. Tú vas con un niño por la calle, lo llevas de la mano, ¿y qué va haciendo ese niño contigo cuando va por la calle? Hablando. Tú lo llevas de la mano y te va diciendo y tú le contestas y él vuelve a decir y tú le contestas. Tú imagínate que llevases a tu hijo de la mano y llegase a la esquina de la Puerta del Sol y te dice, papá, un momento, es el momento en que tengo que decirte cosas. Y se pone de rodillas delante de ti y cierra sus manos y empieza a pedirte bla, 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 bla. Bueno, vamos ahora. Tú dices, este no está viendo la cabeza. Lo que Dios quiere es un diálogo continuado. La oración es diálogo permanente con Dios. Nadie puede cerrar para ti esa puerta de oración. La puerta del compromiso de vida. ¿Cuántas veces he oído a lo largo de estos años en la iglesia? Necesitamos ayuda. Necesitamos gente que venga a servir. Necesitamos alguien que trabaje. Es que no tenemos tiempo. Bueno, está bien. Estamos muy atascados, ¿verdad? Sí. Pero lo que quiero deciros es que la Biblia dice, no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Por tanto, es el dueño tuyo el que tiene que asignar tus tareas. Veo a veces creyentes en la iglesia que, como tienen que atender a tantas cosas, están en una figura coloquial con la lengua fuera. Dios no te llama para matarte. Te llama para que le sirvas. Y tú tienes un entorno de compromisos que tienes que atender. Pero esto no priva, no evita que tú tienes que estar dispuesto a servir al Señor. Dios ha abierto una puerta que nadie puede cerrar, que es la puerta de la evangelización. ¿Recuerdas lo que ocurrió cuando Cristo está terminando sus días? Va a ascender al cielo. Ya resucitó. Y habla de la misión de la iglesia. ¿Y qué dice? Hiza las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De otra manera, iglesia de Cristo, el campo de misión es tuyo. Y este campo de misión es tu obligación personal. Y dice algo más. Él sabe que muchos reyentes dirían o decimos, Señor, es que no tengo tampoco mucha facilidad para hablar a otros. Y no sé cómo voy a hacer, no tengo don. ¿Lo oísteis alguna vez? Bien, es una disculpa muy interesante, pero muy fracasada, muy frágil. Porque Cristo dice, mientras vais por el mundo, Marcos 16, mientras vais por el mundo, predicad el Evangelio. La evangelización, hermanos míos, no es una opción. Es un mandato. ¿Está claro o no? Los pastores de la iglesia van a hacer un esfuerzo especial en evangelización. Me gozo mucho en esto. Momentos muy difíciles de la historia de esta iglesia hace 100 años. La iglesia crecía, ¿sabes por qué? Porque los creyentes evangelizaban. En momentos de alto voltaje, en donde te podían llevar a la cárcel o ante el juez por repartir un folleto, se agotaban semanalmente. Claro, los tiempos cambiaron. Sin duda ninguna. Pero lo que no cambia es la necesidad de predicar el Evangelio. Ahora déjame decirte unas cuantas cosas aquí. El Evangelio no es un mensaje humano. Es un mensaje divino. No es que tú vayas al hombre y le digas, mira, tú eres muy malo, eres un pecador perdido, ya lo sé. Y el único que te puede salvar es Cristo. ¿Está bien? Y tú puedes decirle ahora a Cristo que te salve y ya te salvó. Eso es una simpleza. Es la forma de predicar el Evangelio a una viejita que le acaba de atropellar el autobús y que le quedan dos segundos de vida. Dile eso para que ella entienda y reciba a Cristo. Pablo dice lo que es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje divino y no humano. Y él dice, porque el Evangelio que os anuncio no lo recibí de hombres ni por hombres, sino de Dios mismo. Luego Pablo tenía un tremendo valor, un concepto enormemente alto del Evangelio. Y él decía, mirad una cosa que os digo, si viene un ángel del cielo, yo mismo, y os predica otro Evangelio que el que os he anunciado sea anatema. No vale. El mundo de hoy está cambiando el mensaje de la Biblia permanentemente en todos los campos, en la Iglesia y en el mundo. No puedes predicar otra cosa que no sea el mensaje de Dios. Y quiero decirte que el Evangelio es un mensaje con poder. ¿Sabes por qué? Pablo dice en Romanos 1, 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es, ¿qué? Poder de Dios para salvación. Dios orienta el mensaje suyo, suyo no es mío, para salvar a los hombres. Mensaje de poder. Pero Pablo dice algo más. El Evangelio es el mensaje de la cruz. ¿Está presente la cruz hoy en el mensaje del Evangelio? Y Pablo dice, porque yo no me he propuesto saber entre vosotros ninguna otra cosa más que esta. ¿A Cristo y qué? Y a este crucificado. Por tanto, la predicación del Evangelio no es que la gente se atraiga por el mensaje y se vaya luego feliz y se le diga al final de todo el culto cree en Cristo y serás feliz. No, es verdad. No es verdad. Vas a sentir paz en el alma, gozo en el alma y eso te va a traer felicidad personal, sí o no. Pero el Evangelio, cuando tú crees en él, produce un cambio en tu vida y el mundo te aborrece. ¿Lo entiendes o no? El Evangelio es un mensaje transformador. Oh, hermanos queridos, el Evangelio que convence y no convierte, no es Evangelio. El Evangelio es un mensaje transformador y hay que predicarlo desde la transformación personal. Tú tienes a aquel hombre, el endemoniado de Gadara. ¿Dios lo cambia o no? Sí. Y de pronto el endemoniado de Gadara dice a Cristo, Señor, quiero estar contigo todos los días, quiero ver tus obras, déjame ir contigo. ¿Qué dice Jesús? No. Tengo un ministerio para ti. Ahora, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale la obra que el Señor hizo contigo. No podemos predicar a Cristo si Cristo no está reflejado en nuestra vida. Algo más. Hay un ciego de nacimiento. Cristo lo sana. ¿Los fariseos? A ver, ¿quién te sanó? Vamos a ver, ¿quién fue? Lo de siempre. La religión hace así siempre. Y de pronto ese ciego le contesta yo no sé quién es, no conozco teología como vosotros, pero sé una cosa, solo una cosa, que antes era ciego. ¿Y ahora? ¿Hay transformación en el que predica el Evangelio? No, no prediques a un Cristo que no cambia tu vida. No anuncies a un Cristo poderoso que no hace efecto ninguno en tu vida personal. No. No hables de un Cristo que transforma y tú estás aferrado a tu sistema y a tus cosas. Cristo cambia la vida y el Evangelio lo proclama así. La puerta de la evangelización. Dios llama hoy a esta iglesia a que use esa puerta. Predicar a Cristo. algo más. La promesa es firme. ¿La puerta nadie la puede? ¿La crees o no? Muy bien. Pero Cristo dice, ¿pero sabes por qué se mantiene abierta esa puerta? porque tienes tres cosas y esta es la demanda para mí personalmente esta mañana. Primera, tienes poca fuerza. La fuerza de la iglesia no es de la iglesia sino del espíritu. ¿Qué dice Zacarías 4.6? No es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu. Escucha bien esto por favor. Ninguna iglesia tiene fuerza espiritual si no le viene nada de Dios. ¿Está claro o no? Por tanto, la condición es muy sencilla. Tienes poca fuerza y la fuerza para la iglesia ¿de quién procede? Yo lo pregunto, lo he dicho tantas veces que estaréis cansados de este énfasis mío. ¿De quién procede la fuerza para la iglesia? De Cristo. ¿Qué dice Pablo? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. No es posible fuerza al margen de Jesús. Escucha lo que dice Cristo en Juan 15.5 Separados de mí ¿qué? Nada podéis hacer. ¿Sabe lo que está diciendo? Si no estás en comunión conmigo no puedes hacer nada y todo cuanto hagas es un fracaso. Vinculación con Cristo poder de Cristo. Las debilidades humanas permiten manifestar la fuerza de Dios porque mira lo que dice Cristo aquí a la iglesia ¿tienes qué? ¿Mucha o poca? ¿Poca qué? Poca fuerza y yo voy y le pregunto a Pablo Pablo no entiendo mucho este versículo ¿puedes hacerme una exégesis del versículo? Y me contesta de esta manera por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte ¿sabes por qué? Porque la fuerza no es de Pablo es de Cristo en Pablo porque la orientación no es de Pablo es la orientación de Cristo en Pablo por tanto cuando Pablo se da cuenta de su fuerza especial como hombre la tiene le dice a Dios quítame esta espina ¿y qué le dice Dios? bástate mi gracia ¿a dónde lo remite? al poder de la fuerza tus fracasos mis fracasos espiritualmente hablando tienen solución en Cristo y en la medida en que yo estoy en comunión con Cristo tengo la bendición de tener poca fuerza oh Dios me dé la bendición de tener poca fuerza en segundo lugar has guardado mi palabra de nuevo el énfasis en la Biblia en la palabra y yo os pregunto esta mañana ¿qué es la palabra? y tú me contestas en un texto bíblico toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar redarguir corregir instruir en justicia para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra la palabra y Cristo dijo en oración a su padre la palabra que me diste sin alteración sin reflexión sin condiciones la palabra que me diste les he dado y hay un cambio por la palabra hermanos míos amados en una invitación que me han hecho para una conferencia grande que se va a desarrollar internacional por la sociedad bíblica el director de la sociedad bíblica me dijo te voy a dar el tema porque sé que tú crees en él ¿cuál es el tema? que prediques la palabra ellos mismos se dan cuenta que la Biblia está en franco retroceso en el cristianismo hay iglesias que se llaman evangélicas que están hablando de la conveniencia de asumir la ideología de género hay iglesias evangélicas llamadas evangélicas en España que están casando homosexuales la predicación expositiva ha desaparecido iglesias debilitadas que son arrastradas de aquí para allá por todo viento de doctrina ¿por qué? ¿por qué? porque desconocen la palabra tercera condición no no has negado mi nombre ¿qué nombre? el mío ¿y qué es el nombre? bueno escúchalo en la Biblia por lo cual Dios le saltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua proclame que Jesús ¿qué? ¿qué? es que el Señor para gloria de Dios Padre no hay más Señor que Jesús ¿me entiendes eso? de manera que en cuanto yo me apropie de algo de enseñoreamiento de no sé qué estoy negando a Cristo en la iglesia de Cristo no hay más autoridades que la Biblia el Espíritu Santo y la palabra ¿lo entiendes claramente? dice yo mantengo abierta la puerta en la medida en que tú seas mi siervo y yo sea tu Señor hemos perdido yo el primero la condición de siervo y me encanta ser Señor y Cristo dice solo siendo yo Señor esa puerta se mantiene abierta por último está la demanda Dios Jesús dice a los suyos si tú vives en esta relación yo te haré columna en el templo de Dios si tú lees la primera carta del Apocalipsis a Efeso encuentras ahí al final una frase que dice voy a quitar de medio tu candelero ¿sabes lo que quiere decir? voy a remover la iglesia la iglesia que está ahí la voy a sacar porque no está funcionando conforme a mi voluntad pero cuando se habla de una columna en el santuario de Dios no se puede mover tú ves por aquí por este edificio unas cuantas columnas al borde del local ¿no? sí o no saca una ¿sabes lo que va a pasar? se viene abajo el edificio no puedes sacarlo una columna en el templo de Dios en la Jerusalén celestial con el nombre de Dios escrito en ella es mío y me sirve de esta manera y Dios llama a su pueblo esta mañana escúchalo en las palabras de la Biblia venid a mí volveos a mí y yo me volveré a vosotros lo quieres de otro modo ¿quieres oír a Cristo de otra manera? he aquí estoy a la puerta y llamo el llamado es para la iglesia la respuesta es del individuo y esta mañana el Señor dice ¿quieres tener esta puerta abierta en tu vida? volveos a mí no hay otro camino más que volverse a Jesús y tú puedes decir ahora al Señor en el silencio de tu alma vuelvo a ti Señor ayúdame a vivir de la forma que tú demandas para tu gloria perdona mis faltas y condúceme por sentas de justicia por amor de tu nombre Padre amado sacude nuestros corazones haznos volver a ti restaura consolida y ayuda para tu gloria por Cristo Jesús Amén